¡Hola chicos! Espero que estén todos súper bien y hoy día les traigo un nuevo vídeo para que puedan conocer mi máscara Puch Bueno, miren, así viene la máscara en este estuche que está muy bonito y elegante Vamos a abrirlo Y aquí tenemos la máscara Este es un pañito para limpiar la lente Bueno, la máscara Miren Aquí viene un bolsillo con una herramienta Que me gustó mucho Porque la máscara tiene un orificio ahí Donde ustedes introducen esto y ajustan la parte, esta parte de su cara a la parte de la nariz Entonces de esta forma se adapta la máscara a lo que es tu rostro y tus facciones La verdad me gustó muchísimo Se las voy a mostrar más de cerca Esta es una máscara con el diseño de Black Camo Y también está ese diseño, miren, está hermoso y hay un montón de diseños más súper bonitos Pero este es el que me gustó a mí Así que fue el que escogí También hay muchos diseños de lo que es la parte de atrás Que cabe destacar que es ajustable Y esto, miren, este broche Es como mágico Porque miren Se puede sacar con una mano y Ponerlo Es porque dentro trae un imán Que facilita mucho cuando uno necesita sacárselo o abrochárselo Como uno no se ve es muy difícil Y la verdad es que yo me complico bastante en el momento de cuando ando en moto o en bicicleta Y que me cuesta mucho sacármelo Y esto te facilita todo Todo, 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 todo Bueno, también tiene una gran ventilación Así produce Haciendo que no se empañe el lente Y Aquí están Mis lentes Para los que me han preguntado Si se pueden utilizar esta máscara Con lo que son los lentes Bueno, sí se puede utilizar Se los voy a mostrar Sin ningún problema Y eso que mis lentes son grandes Y no hay ningún problema en eso Y sobre lo que les contaba, miren Está genial La máscara trae Toda la tecnología Bueno, les voy a mostrar por qué sirve Utilizarla con lentes Miren Aquí trae un espacio Que permite La utilización de lentes sin problema La máscara es muy, muy cómoda Y También se le pueden cambiar Lo que es la lente También tiene muchos diseños Miren Este es uno que yo escogí Ya que este lo escogí Para los días soleados Y este para los días que Estaba como más nublado O para nocturnas Así que viene en este estuche, miren Aquí se saca Miren Miren Hay de distintos colores Hay naranjo Hay rosados Hay unos muy, muy lindos Negros también Así que tienen que ir a echarle una miradita Y bueno Miren el grosor De lo que viene siendo el plástico Es mucho Y aún así Se ve muy bien Entonces eso está genial Porque te protege Y aparte tienes una muy buena visibilidad Les voy a enseñar a cambiar el lente Ya que se cambia Así, miren Esta parte A ver Me voy a acercar para aquí Espero que puedan verlo Esa parte se saca Se tira Y luego esto Se va hacia adelante Ahí Y se tira también esta parte Así Y se saca Lo mismo al otro lado Esto lo tiramos para adelante Que me cuesta como poder Mostrárselos en la cámara A ver Ahí Se tira para adelante Y Ahí no, lo tiré bien Ahí Y se saca Y ahora solamente Hay que apretar esta parte De aquí Hacia arriba Y sale el lente Y lo mismo al otro lado Así que Esa es la forma De sacar la lente Y ahí ya Ustedes pueden tener Su colección de lentes Y todo Y ir cambiándosela Bueno Lo mismo como se sacó Es como se pone Así que eso sería Chicos La verdad es que Los dejo 100% recomendados Me encantó Lo otro La materialidad Miren Es No es así como Un Plástico rígido Es como de goma Y me encanta Miren Súper flexible Y adaptable Y aquí Bueno Tiene esta ranura También donde pueden Poner su GoPro Para grabar Las partidas Así que Ya saben Súper recomendados Les voy a dejar Como siempre El Instagram De ellos Aquí abajito Para que también Puedan visitar Su página web Que sale en su Instagram Pero también Se los voy a dejar Aquí abajito Y cualquier pregunta Consulta Pueden hacérmela Directamente a mí O a ellos Así que eso sería Chicos Cuídense mucho Espero que les haya gustado El video Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!